La Junta del Consejo Estudiantil me está dando dolor de cabeza La semana de negocios está por llegar y no tenemos presupuesto ¿Tan mal, eh? ¿Quieres venir para subarte? Ven aquí, ven Sí, aquí Hacemos esto todo el tiempo Pero, ¿por qué ahora se siente diferente? ¿Quieres hablar sobre eso? ¿O no? Bueno, recóstate en mí, no hay problema Quiero chocolatito caliente ¿Qué dijiste? ¿Quieres chocolate caliente? Espera aquí un segundo, ya te lo traigo ¿Ahora qué salimos? ¡Todo ha cambiado! No cambió mucho, en realidad ¿Sí? Oh, no me dijiste que ibas a venir Ah, me preguntaba si podía quedarme a dormir contigo Por supuesto, vamos, entra Así que déjame ver si lo entiendo Ustedes dos han estado juntos por años Pero no juntos juntos Sin embargo, se preocupa por ti Te arropa en la cama Te da el beso de buenas noches Nunca has procesado que él tiene algo por ti hasta ese poco Bueno, si lo dices así, eh... Eh, todavía no he terminado con esa botella No, estás bebiendo demasiado De todas formas, es tiempo de que pares de beber, señor Oh, por favor He sido un buen chico Me siento horrible Hola Chau And Chau 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 Gracias por ver el video.